Bien, hemos configurado un wiki colaborativo es decir, una sola página sobre todo y sobre ella van a trabajar todos los estudiantes ahora miremos la segunda opción que es configurar una wiki individual le colocamos añadir recurso exactamente la misma herramienta wiki ¿verdad? agregar pero ahora vamos a permitir que cada uno de los estudiantes cree su propio espacio de wiki entonces aquí colocamos wiki individual ¿verdad? para que ellos vayan tomando cada uno las notas de clase que ellos quieran ¿vale? la descripción aquí se coloca se coloca la descripción del wiki ¿vale? hoy estoy escribiendo súper feo ya y fíjate, seleccionamos wiki individual esto le da la opción de que cada estudiante tenga su propio espacio en la wiki colaborativa pues todos escribían sobre la misma página en la wiki individual cada cual tiene su propio espacio nombre de la primera página inicio o lo que tú quieras ¿vale? ok, página del curso grupos visibles todas las facultades todos los estudiantes todos los grupos y ya está fíjate aquí el estudiante debe verlo para finalizarla guardar cambios y regresar al curso ok aparentemente la configuración es idéntica pero veamos cómo funciona adentro wiki individual mira entonces aquí voy a empezar ¿no es cierto? a hacer la página del wiki ¿qué grupo? puedo decir que esto es para el grupo de todos los participantes de todos los que están en el aula o cada uno de los grupos que yo tengo aquí informados ¿sí? y le pongo crear página entonces mira aquí voy a poner por ejemplo mira primera página primera página wiki pablo araujo vale y esta es la primera página y aquí yo pablo araujo yo estudiante voy a llevar mis apuntes de clase y le pongo guardar ¿vale? entonces ya está ¿sí? entonces fíjate aquí yo como profesor puedo ver la opción ¿no es cierto? de los wikis que van a trabajar y los estudiantes igual entonces digamos ahora ¿no es cierto? que voy a voy a colocar ¿no es cierto? un con el nombre de otra de otra de otra persona ¿no es cierto? coloquemos el nombre de esta persona ¿sí? y esta persona le va a salir exactamente lo mismo me dice que es del grupo de jurisprudencia ¿verdad? y esta persona al colocar la página ¿sí? va a poner aquí página del usuario ¿verdad? xyz esto va a colocar aquí el nombre de los estudiantes y cada estudiante podrá llevar su página de wiki como él quiera y le pongo yo guardar fíjate entonces puedo ver yo nosotros en cada una de las páginas ¿no es cierto? los mismos herramientas anteriores ¿sí? pero si me cambio de usuario yo puedo ver como profesor como ha trabajado otro usuario fíjate aquí está la wiki que hice yo como profesor pero puedo ver así exactamente los wikis que ha hecho cada uno de los estudiantes y lo tengo acá ¿sí? y ellos van a poder realizar exactamente las mismas acciones lo cual es bastante bueno bastante potente si tú quieres ver cómo los estudiantes ven esto tienes que formar parte del grupo de ellos es decir fíjate vamos a participantes te lo enseño súper rápidamente ¿no es cierto? y aquí colocamos grupos y pues me voy a incluir yo dentro del grupo por ejemplo de Fijempa ¿sí? agregar usuarios del grupo de Fijempa ¿sí? me busco aquí en la lista Araujo ¿sí? yo profesor formo parte del grupo ¿no es cierto? vale ¿no es cierto? ya lo tengo aquí regreso al grupo sé que soy parte del grupo de Fijempa muy bien y le voy a colocar aquí el cambiar rol a y me voy a decir voy a ponerme como estudiante vale mira pero aquí me pone yo estudiante puedo ver esto busquemos los wikis aquí tengo los apuntes de clase que tenía antes ¿verdad? puedo editar la página de inicio puedo ver la página de inicio como está no tenía nada ¿no es cierto? estoy dentro de mi grupo Fijempa porque es ahí donde yo me coloqué puedo editar la página y empezar a editar la página del wiki miren edito página del wiki yo como usuario ¿verdad? como estudiante recuerda que estoy con el rol de estudiante puedo ver la historia me va a decir mira que tú has hecho estas ediciones etcétera ahora me voy al wiki al wiki individual para que veas como lo ven los estudiantes lo tengo aquí como no he creado yo todavía una página en mi grupo en el que yo estoy como estudiante pues creo la página y empiezo a crear la página miren página para hablar del wiki del wiki individual ¿ya? le pongo guardar y empieza a funcionar ¿verdad? aquí yo puedo ver ¿no es cierto? como estudiante como han trabajado los las otras personas de mi grupo puedo ver los wikis de las otras personas ¿dónde estaba? fíjate aquí este wiki de la otra persona fíjate que ya la teníamos editado etcétera entonces como te decía con los wikis nosotros podemos tener esta opción de apuntes de clase en el cual todos trabajan sobre el mismo wiki depende de como tengas divididos los grupos ¿verdad? y el wiki individual que cada estudiante va haciendo su propia página y también hemos visto en este tutorial cómo cambiar de rol entre usuario y profesor del curso lo cual ayuda bastante porque si no estás acostumbrado a la configuración de las herramientas ver cómo lo ven los estudiantes te va a dar una idea de cómo va a funcionar la misma listo esto ha sido un nuevo tutorial de Aula Virtual Centralina